¿Os habéis decidido por tener un cachorrito chihuahua? Pues este es vuestro vídeo. Todos los consejos del cachorro. Mi compañera Patricia es una especialista en perritos chihuahua. Convive con tres de ellos en su casa y tratamos muchísimos cachorros chihuahua en nuestra clínica. Por tanto, os queremos hacer un vídeo explicando los cuidados que deben recibir los cachorros chihuahuas. Son perros muy chiquititos, cuando son pequeños son muy delicados y necesitan unos cuidados especiales que os queremos contar. Entonces Patricia, cuando quieras, empieza a decirnos qué diferencia un cachorro chihuahua de otro cachorro normal y esas características que los definen para que podamos saber. Lo primero que tenemos que decir de los cachorros chihuahua es que por su tamaño, cuando son pequeños, cuando tienen dos o tres meses, tienen pesos muy bajos. Estamos hablando de que pueden pesar 500 o 600 gramos. De manera que cualquier enfermedad que tenga le va a afectar mucho más que a un perro de raza más grande con más peso. Tenemos que tener especial cuidado con las hipoglucemias, es decir, con las bajadas de glucosa. Son animales que son muy activos cuando son cachorros. Juegan mucho y se agotan. Después de un episodio de estar jugando durante mucho tiempo con otros hermanos o ellos solitos, les puede dar un bajón de glucosa. Por eso es muy importante controlar las comidas. Estos perritos de cachorros tienen que comer cada tres o cuatro horas. Y si no comen, hay que suplementarles con un poquito de miel o un poquito de leche condensada para prevenirlos. Esto es importante que lo tengan los dueños en casa, ¿no? Siempre dueños de chihuahua, cuando son cachorros, siempre tener en casa o miel... O miel, o leche condensada, o mermelada, algo muy dulce. Y los síntomas de que le está dando una hipoglucemia es que se quedan muy apagaditos, se tambalean, no quieren hacer más que dormir y se encuentran bastante mal. Babeos, ¿no? He visto yo a veces por el mareo. También, también. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando son tan pequeños no tienen grasa corporal. De manera que es muy fácil que se queden fríos, lo que llamamos hipotermia. De manera que en las primeras semanas de vida es muy importante que estén en una caja, metidos con mantas o con una toalla, o si es invierno, cerca de algún radiador para que no se queden fríos. Es también muy importante. Muy bien, ¿qué tenemos que tener muy en cuenta? ¿Qué patologías frecuentes nos encontramos? Las diarreas entiendo que son un problema... Diarreas y vómitos en estos perritos tan pequeños son más graves. Enseguida al veterinario, ¿verdad? Sí, al primer vómito o la primera diarrea es importante acudir al veterinario. No se puede esperar porque enseguida se deshidratan. Son muy chiquititos. Vale. ¿Problemas cardíacos son frecuentes en ellos? No demasiado. La verdad es que los problemas cardíacos no son lo que más solemos ver, aunque siempre el veterinario en la primera revisión va a tener que oscultarnos. De problemas congénitos... Bueno, yo diré, como el traumatólogo, las rodillas, las lusaciones de rótula, en las rodillas de estos perritos, se ven frecuentemente, pero ¿qué otras patologías congénitas ves frecuentemente en Chihuahua? Es muy común que tengamos lo que llamamos fontanela abierta y es que si nosotros tocamos esta parte de la cabecita del Chihuahua, vamos a ver que los huesos del cráneo todavía no están osificados y queda un espacio que es muy sensible porque quedan las meninges expuestas. De manera que cualquier golpe en esta zona nos va a dar muchos problemas. Normalmente en la fontanela, en otras razas de perros, se suele cerrar a los 3 o 4 meses, pero en los Chihuahuas puede estar abierta hasta cuando tienen un año de edad. Y otra enfermedad que, por desgracia, vemos mucho en Chihuahuas es la hidrocefalia, que consiste en que los ventrículos, que son dos cavidades que están dentro del cerebro, se llenan de líquido y comprimen el cerebro y suelen tener signos neurológicos. Y bueno, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pues tiene mejor o peor pronóstico. Muy bien, pues yo creo que como enfermedades y resumen es importante, es lo que diferencia hay a otras más, que os invitamos a seguir buscando en nuestro canal, pero esto quizás es lo que principalmente diferencia al Chihuahua de otros cachorros. Como resumen, tened en cuenta que son perros muy pequeñitos, muy delicados y por tanto más delicados que otras razas cuando son pequeñas. Por tanto, al más mínimo síntoma de enfermedad, de que algo no va bien, el perro no quiere comer, tiene diarreas, tiene vómitos, enseguida al veterinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!